¿Qué? No, es normal. Y nos lo dejan policías, pero no... Ya no entiendo nada de mi país ni de tanto. El problema de la gente también. A mí esas caídas repentinas en dos días de... Antes, como decíamos, el plan, trabajo y libertad, como los republicanos o como cualquier esta gente antes tenía no tenía libertad igual que ahora pero bueno pan y trabajo sin libertad no y ahora lo quieren, pan y trabajo sin libertad ha emigrado todo el mundo bueno, no, vamos a ver no, no, hay una añoranza de la Unión Soviética y tú en una parte sí hay mucha, hay mucha porque dicen hay una parte que sí, otra que sí tenemos es evidente, o sea, que es es que son eslavos es que son eslavos es que tienen razón una partida por la parte de la otra no, acabamos y es una parte de la gente y es una parte de la gente pero concentajes que es ahí que es la Unión Soviética porque era eso, un país que estaba evolucionando muchísimo estaba creciendo a nivel económico muchísimo y de repente era como que... de repente pasó de estar en lo más alto que se venía a la sal y su mujer aquí con los reyes empezó a abrirse un poco al mundo y de repente es como... Es que no hay libertad de movimientos de la prensa entonces, o vas empotrado de uno u otro y aún así yendo empotrado en el momento en que quieres hacer una información imparcial ya dejas de ser amigo Es más, lo que tenemos nosotros tenemos ahora, compañeros secuestrados ahí, ¿no? Entonces, siempre que se hace información de Siria siempre hay que decir que, ojo que estas imágenes que están viendo se supone que son de Alepo se supone que no sé qué y los directores no también son O sea, no podemos certificar que esto sea de este día y de esto y de tal, ¿no? Y eso, claro, también en las redes en internet también cada uno cuelga lo que le interesa Bueno, me llamo Ángel y otra es mi lista Teresa somos dos editores de la editora Interfolio y nosotros estamos especializados en literatura de viajes Hemos editado hace poco exactamente como decía José pues el testimonio de la primera mujer que llegó al Polo Sur que es noruega ¿Quién es esta? ¿Y parmesa? ¿Con su casa? Sí, y el primer hombre que llegó al Polo Sur también es Noruega o sea, lo llevan en la sangre que también tenemos otro bueno, tenemos varios libros pero bueno, también tenemos el pensamos entonces en la primera mujer del mundo que había llevado al Polo Sur y esta era Liffarnes una noruega pues nos ponemos en contacto con ella me parece que fue por Facebook la primera vez ¿sí? ¿Fue sola? Sí, la encontramos en Facebook sí, sola más o menos así como ves pero sin perro sola, sin perros ni nada no, sí, ella con los esquíes y arrastrando ah, sí, vamos a ver un vídeo que no pasa 11 minutos pero bueno estamos un poquito está en inglés si queréis podemos cortar un poco antes teníamos uno en español pero es que está un poco peor y además es bastante más largo no, esto es eso es la palabra eso es la palabra eso es la palabra ¿nos ponen las páginas? My first dream my first lost dream I am a la pericocitista ¿sí? a mí la gestación muy loma lo que más me transmitió el libro como mujer es que nosotras siempre llevamos esas remolas detrás ¿no? de decir ¿cómo voy a dejar los hijos? ¿cómo vas a dejar la familia? ¿cómo vas a dejar las responsabilidades de trabajo? tanto esas responsabilidades que llevamos bueno, supongo que también son culturales y que nos puso tanto trabajo dejar y que pensamos además que no podemos hacerlo precisamente por el hecho de ser mujer cuando realmente lo único que hay que hacer es racionalizar saber que esa meta que tú tienes y si te organizas bien la puedes conseguir y es lo que transmite el lead en el libro además, bueno como decían que somos editores pequeños nosotros tenemos la suerte de que cuando hay un autor casi siempre se queda en casa entonces el lead estuvo tres días en casa cuatro días en casa y bueno pues ahí te das cuenta de qué tipo de mujeres son absolutamente normales cuando le preguntas que si le costó mucho estar llevada por los hijos te decía que no pero para allá ir esquiando que es lo más divertido que es lo que más le gusta hacer en esta vida y ella además tenía dificultades físicas tenía dificultades físicas porque tenía muchos problemas de espalda por un entrenamiento excesivo de cuando era muy joven cuando decidió que ella quería hacer determinadas cosas en la vida pues se entrenó y se cuidó lo suficiente para poderlo hacer al final lo que ella te dice es que si tú racionalizas y además si tu sueño es real es honesto al final lo puedes conseguir